Y ahora, a brindar, a brindar, vuelve, William Palomino, Shack Shack Klee, la Super Super Klee Huffer. ¡Ay, Dios mío, 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 Y sentir el fuego de mi hermano Amanecida tu piel con mi mano Que el fuego de mi amo Te acariciara tu piel con mi hermano Y sentir el fuego de mi hermano A ti y a dos años años Y García, Juan Rico Callao, José Francisco Torres ¡Tanta el pie! Quiero que lo que sea es el calor Y vivir en el sol Y el amor, olvidamos nuestro amor Quiero que lo que sea es el calor Y vivir en el sol Y el amor, olvidamos nuestro amor Y amariciar tu piel con mi hermano Y sentir el fuego de mi hermano Y amariciar tu piel con mi hermano Y sentir el fuego de 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 mi hermano Y ahora la copia crucita, ahorita la copia sabrosa, la copia chacoliquera, poniendo en la tarjeta el toque sabroso. Y ahora, chacoliquita nacional. ¡Aloí se evoluciona! Chacarí, cariño, no solo quiero, yo no voy a dejar para ganar Y de hacer que me haga calor, que me atorbera A saber saber que tu querías un aroma a ti En la cancha que tu querías un aroma a ti Y a un paño, que tu querías un aroma a ti para ti, para ti, la sueldad, rico, rima, rico, rima. Cuando las noches me mandé, si estoy soy el amor, Soy suena, calor Si con el tiempo pudiera yo Si con el tiempo pudiera yo Si con el tiempo pudiera yo Tu corazón de tu vida De mi y de tu vida Mi y de tu vida Si con el tiempo pudiera yo Solo en tu corazón Si con el tiempo pudiera yo Solo en tu corazón De mi vida De mi y de tu vida Mi y de tu vida Mi y de tu vida ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hoy domingo! ¡Atención! ¡Hoy domingo! ¡Cuaycal! ¡Hoy domingo! ¡Cuaycal! ¡Changeli! ¡Changelo Jr.! ¡Hoy domingo! ¡Changeli! ¡Y Changelo Jr.! ¡Gocerita Parachi! ¡Seis de la tarde! ¡Feliz Señor de Estado de Huaycal! Ahora sí, ahora quince, Chacalini para sufrir el mundo ¡Achón! Ahora sí, comía sabrosa, compadre, comía sabrosa, quince, quince Para que sufra un padre ¡Achón! ¡Díselo! ¡Díselo, Chacalini! ¡Díselo! Mi dolor se hace parada y cuando te vengo Yo no puedo hallar Soledad, yo siento conmigo y a todo el corte amarillo Yo no veo yo vivir Yo no viviré lo que te voy a dar Yo no puedo hacer lo que querías Yo no viviré lo que querías Yo no viviré lo que querías A lo que pique, a lo que pique Para ti lo quiero hacer Mira por mi no chacalini, como un chacalini Para todo el torero del mundo Para que no cueste con puta, con padre Escucha, la chicha que muerta, la chicha que quiera Mi dolor se hace parada y cuando te vengo Mi dolor se hace parada y cuando te vengo Yo no puedo hallar Soledad, yo he morido y a todo el corte amarillo Cuando te vengo Yo no puedo hacer lo que querías 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 El día de mi dolor se hace parada y cuando te vengo Yo no puedo hacer lo que querías Yo no quiero ser lo que quería Yo no quiero ser lo que quería Que tenía mi olor sin sufrir A lo que entendí, a lo que entendía Hasta cuando se vive con mi olor 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 Hasta cuando se vive con mi olor